Lo habíamos anticipado, Guillermina Cadona, quien es directora de Educación. Vamos a estar hablando de propuestas desde el municipio. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy bien, Cecilia. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, arrancamos por la Escuela de Idiomas, que ella hizo su inscripción para el primer año, ¿verdad? Sí, se inició la inscripción online para primer año. Este miércoles 27, vamos a tener el 27 de febrero a las 10 de la mañana el sorteo ante escribano público en la Casa de la Cultura para todos los que se anotaron para primer nivel de los diferentes idiomas, tanto para niños como para adultos, inglés, francés, italiano, portugués, alemán o lengua de señas. Alrededor de 2.800 inscriptos tuvimos para todo lo que son cursos de primer nivel. Real, recordemos que nosotros este año vamos a estar abriendo 27 cursos nuevos en la escuela de nivel 1, ¿sí? Y en total se van a estar dictando 77 cursos, ¿sí? Que por ahí yo, cuando hablamos con los docentes, digo, la clase empieza a 8 y media, termina a 9 y media, a 10 menos cuarto, y a los 10 minutos entra otro curso. Si no es imposible de lunes a viernes, de 8 y media a 9, poder mantener esa currícula. Y como decíamos, qué bueno, esta demanda era algo que faltaba, que se necesitaba, pero las ganas de aprender. Las ganas de aprender otro idioma y poder querer comunicarse en otro idioma, ¿sí? Porque por ahí las situaciones son todas diferentes, pero hay mucha gente que lo hace o porque va a viajar y porque necesita comunicarse y entenderse. Hay otros porque les quedó pendiente de toda su vida, ¿sí? Otros porque quieren viajar. Y en el caso de los niños, porque nosotros como papás incentivamos que aprendan otro idioma desde chicos, que está genial. Sí, el idioma que más demanda atiende, obviamente que es inglés. Y después en las inscripciones de lo que fue primer nivel, es italiano, casi alrededor de 500 personas se anotaron en italiano. Por ahí para, porque la gente llama, el sorteo es el 27, es ante escribano público, no es necesario estar presente. Nosotros el 27 cuando termine el sorteo, vamos a llevar las actas firmadas por el escribano. Y de los 2.800 que se anotaron, ¿cuántos van a quedar? Alrededor de 450, ¿sí? Esas son las vacantes para nivel 1, para nivel inicial. Se sortean todos. Se viene una sucursal. Se sortean todos, ¿eh? Sí. Todos se sortean, ¿sí? Todos participan. Se anotaron 500 personas para inglés y hay 60 vacantes de primer nivel, digo, se sortean los 500 que se anotaron, ¿sí? A todos les queda un número. Sí, sí, sí. Obviamente que a partir del 28 ya tienen que poder empezar a pasar por la escuela, ¿sí? Para ver si les salieron sorteados dentro de las becas que se ingresan en las vacantes de este año. Y si salieron sorteados y no van a poder ir, avisen rápidamente porque ahí va quedando su plena. Las clases empiezan en el 16. Entonces, desde el 28 hasta el 13, ¿sí? La gente que se anotó de manera online tiene que pasar por la escuela para ver si pudo ingresar en este primer nivel. Ahí van a estar los listados. El francés dice si todavía está a tiempo de anotarse. Si es para segundo nivel, tercer nivel o cuarto nivel, sí. Segundo, tercero y cuarto nivel de todos los idiomas y de conversaciones y de viajeros, durante toda esta semana en la escuela de idiomas, ya lo habíamos comentado, de 9 a 12 y de 17 a 20 se están tomando los test de nivelación. Personal. Personal. Para segundo, tercero y cuarto nivel no es por sorteo. Bien. Ahí están los docentes, cada persona va según el idioma en el que quiere ingresar. Realiza el test, ¿sí? A veces es escrito y también tiene una parte oral. Tiene todo el tiempo que necesite para hacer el examen. Los docentes, una vez que después corrigen, en base a las vacantes, también los van llamando. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a idiomas. Que me decías que... Que en las demás escuelas también se están haciendo las inscripciones. Claro. ¿Sí? Porque ahora la directora está tomando examen, ¿dónde? En Vela. En Vela. Sí, ayer estuvimos para reorganizar el cronograma de este año, pero hoy se tomaban los exámenes recuperatorios en Vela de gente que no los había rendido en diciembre por determinadas situaciones personales. Entonces, en esos casos se tomaban ahora en febrero. Acá en la escuela también lo hicimos con nuestros alumnos. Muy bien. Recordemos que son cursos regulares, con exámenes, con recuperatorios y todo lo que implica. Perfecto. Guillermina, ¿te quedás un bloquecito? Bueno. En el otro bloque vamos a estar hablando de inscripciones en otras escuelas municipales. Que hay muchas, por cierto. Y bueno, hay que difundir las ofertas. Que la comunidad ya las conoce y están muy instauradas también. Muy bien. En el próximo bloque hablamos del resto de las propuestas de las escuelas municipales. Seguimos charlando con Guillermina Cadona, quien es directora de Educación. Bueno, y ya hablamos de la Escuela de Idiomas, que es un éxito realmente la cantidad de inscriptos. Pero hay otras propuestas. Hay otras escuelas que son también municipales, que ya están muy instauradas en la ciudad y que la gente las conoce, como es la Escuela de Danza, la Escuela de Artes y Oficios. Espera, espera, Escuela de Danza. Escuela de Danza, acá en Rodríguez, llegando a Maipú. Sí. Bueno, en la Escuela de Danza nosotros se dicta la carrera de danza clásica y de danza contemporánea. Y a su vez hay talleres para niñas desde los 5 años hasta los 7 y talleres de adultos. De danza, de flamenco, diferentes propuestas para adultos. Aparte de la carrera, que tiene 9 años de duración y que tiene, obviamente, como toda carrera, una gran carga horaria. También hay diferentes talleres. Pero y un prestigio también. Sí. Ya muy reconocido. Porque por ahí la gente se cree que, o por ahí piensa que la niña que va a estudiar danza o el niño que va a estudiar danza tiene solamente clásico. Y no tiene solamente clásico. Claro, ¿no? Tiene clásico, tiene música, tiene francés, tiene elongación. Es una carrera completa. Es una carrera con todo un montón de materias. Bien. ¿Qué otra escuela? La Escuela de Artes Visuales I, acá 9 de julio, llegando a Maipú, también. En la Escuela de Artes Visuales I también se dicta la carrera de realizador en Artes Aplicadas, que es de 3 años de duración. Y diferentes propuestas de talleres, muchos para niños y para adultos, que por ahí los voy a mirar. Ah, también hay talleres. Sí, desde alfarería, dibujo, pintura, cerámica, escultura, historieta, decoración sobre losa y porcelana, vitrofusión. Bueno, muchísimas propuestas, tanto para niños como para adultos. Hay que pasar y averiguar. Para el que no quiere hacer la carrera, hay otro montón de propuestas que son anuales y siempre todas gratuitas. En las escuelas municipales hay una cooperadora, en este momento la cuota de cooperadora es de 100 pesos, que siempre decimos lo mismo, no es obligatoria, pero es lo que muchas veces ayudan y sostienen los establecimientos. La Escuela de Música Popular, en la Avenida del Valle, llegando a Lén, ahí en la estación de trenes. Otro éxito también. En la Escuela de Música tienen la carrera de músico e intérprete popular, tanto en tango, jazz y folclore. Y también tienen algunos talleres para niños, de candombe y de bandoneón, para adultos. Ah, mirá. Sí, también se da bandoneón. Muy bien. Ves que siempre hay que ir preguntando. Después la Escuela de Teatro. Y CICUS, que me lo olvidaba. Ah, CICUS. Y Taller de CICUS. Ay, qué lindo. Ese es un taller libre que se dicta en la escuela. Escuela de Teatro. Escuela de Teatro, que el año pasado tuvimos el edificio nuevo. Y lo estamos disfrutando muchísimo. Estamos muy contentos. La verdad que para nosotros... Un beso para Alberto. Y que le subes fotos todo el tiempo. Para Alberto, para todo el equipo, que realmente trabajan mucho. Yo siempre digo que haber logrado la construcción del edificio de teatro fue un logro enorme para todos. Porque desde los equipos, que por ahí funcionaban en diferentes partes, esto de que la escuela de este año cumple 47 años y lograr tener un espacio propio. Ya le da otra identidad. Sí, donde puedan tener su espacio de escenografía, donde puedan armarlos ahí, para los niños, para los papás. Recordemos que está en... Branson, 1175. Sí, y en la escuela de teatro se dictan talleres para niños a partir de los 6 años, para adolescentes. Talleres para jóvenes que hemos instaurado el año pasado, que es esta franja entre 18 y 25. ¡Qué bueno! Que por ahí no se engancha... De 18 a 29, perdón. Adultos y adultos mayores. Todos esos talleres en diferentes horarios. Este año hemos incorporado nuevos talleres de teatro también a la mañana. Sí, ahora que tenemos el espacio de la escuela, hemos incorporado también talleres a la mañana. Así que durante todas estas semanas se están haciendo las inscripciones en todas las escuelas. La realidad es que la gente se acerca mucho. Hay muchos cursos que ya están cerrados y tienen... El cupo ya. El cupo lleno y gente en lista de espera. Pero bueno, también esto un poco lo que hemos hablado con cada uno de los directores. Si bien las clases empiezan en el 9, después haremos un relevamiento como para ver qué otra cosa se puede abrir, qué no se puede abrir y ver cómo le podemos dar respuesta... A todos los que se han notado. No todos, pero poder brindar más respuestas. ¿Nos quedó alguna otra escuela? Sí, la Escuela de Artes y Oficios, que está en Visitalia. Ahí se dictan dos carreras, la de técnico en diseño y decoración de interiores y la de realizador en artes aplicadas con orientación en cerámica, alfarería y vidrio. Ambas de... Y aparte de estas carreras, también se dictan talleres, como la de Artes Visuales 1, talleres para niños y talleres para adultos. ¿Esta está ubicada? En Quintana hay 500. En Visitalia. En Visitalia, sí. Y tenemos también la sede de la Escuela de Vela, que es la Escuela de Artes Visuales en Vela, que tiene como un popurrí de todas las que tenemos acá en Tandil. Tiene guitarra, tiene música, tiene cerámica, dibujo para niños, como que un poco... Y de hecho, la Escuela de Idiomas tiene su sede en Vela. Es como todas las de acá, tenemos un poquito en Vela. Guillermina, bueno, te agradecemos mucho a la gente que decimos que consulten, que se acerquen, que vayan, que aprovechen, porque son carreras o talleres gratuitos. Sí, las carreras están todas reconocidas por ordenanza, en cada una de las escuelas, y que son tantas carreras que tienen mucha salida laboral, o talleres... Y con excelentes profesionales que están al frente de cada una de estas escuelas. Guillermina, gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todo esto. Sin duda. Guillermina Cadona, directora de Educación, contándonos la amplísima cantidad de propuestas que brinda desde el municipio de las diferentes escuelas.